Aquí estamos. Juan Carlos, ¿cómo andás? Un saludo. Un saludo. Bueno, un gusto a la distancia. Igualmente. En la Argentina dicen con los codos. Con los codos. Un placer saludaros de gobierno progresista en Europa a gobierno progresista en América Latina. Así que un placer estar charlando contigo, ministro. Lo mismo, Juan Carlos. ¿Quién diría que nos íbamos a encontrar a la distancia en el medio de una pandemia? ¿Cómo está España, Juan Carlos? Pues golpeada, pero también esperanzada. Las cifras de contagios son enormes. Se aproximan a los 200.000. Las cifras de fallecidos se acercan a los 20.000. Pero la única noticia así como positiva es también las decenas de miles de gente que se están recuperando. Y luego también, bueno, pues una cierta tranquilidad de saber que hay un gobierno que tiene como lema no dejar a nadie atrás. Es la comparación con cómo se solventó la crisis en 2008. Y la reflexión que estamos haciendo ahora es radicalmente diferente. Ayer mismo se anunció algo que para mí es un salto de gigante. Para mí es un salto equiparable al derecho al sufragio, que es que todos los seres humanos que viven en este país tengan una renta vital mínima para poder sobrevivir. Y eso para mí es un salto de gigante que además se ha logrado, a diferencia de los derechos civiles o los políticos que se hicieron con revoluciones y con barricadas. Esto ha sido simplemente por consciencia y por relato, por una discusión que, pese a todo el dolor, me hace estar esperanzado. Porque lo hemos hecho siempre los seres humanos, del dolor y de lo peor ha salido lo común. Todo lo que tenemos de defensa de lo común no es sino crisis anteriores que las hemos solventado, pues como hacemos los seres humanos, encontrándonos y ayudándonos. Y Juan Carlos, el desafío que tenemos en este momento, vos como intelectual y también como político español, progresista, ¿pensás que una vez que superemos esta realidad de la pandemia, que está afectando tanto a Europa, que está llegando también a América Latina, a África, la reconfiguración del mundo post-pandemia, ¿va a ser positiva? Bueno, decía un escritor de ciencia ficción, decía, no esperemos demasiado del fin del mundo, ¿no? Es decir, que cuidado con las esperanzas que piensan que detrás de esto va a haber como una epifanía, no va a haber un nacimiento de la nada. Creo que no va a ser así. Creo que venimos de casi 50 años de modelo neoliberal, donde ellos han sentado como las bases de un mundo muy feo y que ellos siguen empujando para que ese mundo feo continúe. Nosotros, tanto el gobierno de Alberto Fernández, como aquí el gobierno de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, es eso, un gobierno, porque el poder está en otro lado. El poder lo tienen otros, ¿no? Entonces, son, Nico, muchos años, por ejemplo, desmantelando la sanidad pública. Y ahora está ya la crisis del coronavirus y nos damos cuenta de que todos estos procesos de privatizaciones han dejado a la sanidad prácticamente inhabilitada, ¿no? Hemos luchado un poco en nuestros países para que no la deshabilitaran del todo, pero en muchos lugares del mundo no existen. En Estados Unidos, si te contaminas o tienes 35.000 dólares o te mueres, ¿no? Por otro lado, otra cosa que también sufrimos mucho, tanto allí como aquí, es que el modelo neoliberal ha desmantelado la Unión Regional. La UNASUR, que era tan importante en un proceso como el que tenéis ahora en marcha, igual que aquí la Unión Europea, es la posibilidad de salir de la crisis, han sido desmanteladas por las políticas de fragmentación egoístas que pone en marcha el modelo neoliberal, ¿no? Y, por último, también llevamos 50 años mercantilizando el mundo, ¿no? Convirtiéndolo todo en una mercancía. La amistad, el conocimiento, la vivienda, el alimento, el sexo, el deporte, ¿no? Entonces, claro, esa mercantilización del mundo ha golpeado profundamente a la naturaleza. Una buena parte de lo que nos está pasando tiene que ver por lo que llaman la zoonosis, es decir, enfermedades de los animales que están pasando a los humanos, que llaman muchas, ¿eh? Estamos hablando del SIDA, del SARS, del MERS, de las vacas locas, del ébola, ¿no? Y ahora el COVID-19. Entonces, la naturaleza está tan golpeada que ya no hace de barrera entre las enfermedades de la naturaleza y las enfermedades humanas, ¿no? Y eso, claro, nos deja muy, muy, muy debilitados, muy vulnerables, porque al convertir a la naturaleza en una mercancía, por un lado, no nos alimentan, es decir, el mundo tiene problemas de alimentación y al mismo tiempo generan en la naturaleza toda una serie de amenazas terribles. ¿Por qué te digo todo esto? Porque en la gran discusión de qué va a ocurrir después, si no ponemos las medidas después de la pandemia, van a utilizarlo los poderosos para seguir insistiendo en lo mismo. Como recuerda Nico, que después del Catrina, en Nueva Orleans, aprovecharon para privatizar toda la educación de la zona. Después del tsunami en Indonesia, privatizaron toda la costa, que estaba en manos de pequeños pescadores. Después del golpe de estado de Pinochet, privatizaron prácticamente todos los bienes públicos. Eso es lo que cuenta de la doctrina del shock, ¿no? Entonces, el riesgo de que salgamos de la crisis con un estado más fuerte, sin duda, pero un estado más fuerte puede estar al servicio de las mayorías o puede estar al servicio de las minorías. Si salimos de la crisis con un estado más fuerte, que eso va a ser casi incuestionable, pero al servicio de las minorías con vigilancia, con la amenaza del miedo, con la justificación de las pandemias para limitar movimientos o para limitar protestas. El mundo será peor. Conclusión, porque yo soy pesimista, pero esperanzado. Es decir, creo que estamos luchando contra enemigos muy poderosos, pero siempre emerge la posibilidad de la emancipación, ¿no? Porque en el momento en que dejemos de ser esperanzados, ya nos han derrotado. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de que si no hacemos nada, la salida va a ser por la derecha, pero que están sentadas las bases para que podamos aprovechar este encuentro que estamos teniendo debido a nuestra fragilidad, esta conciencia que está aumentando porque las clases medias se sienten también amenazadas. Este entender que la gente en los barrios, en las villas, en las favelas, tiene la amenaza siempre que ahora nosotros tenemos circunstancialmente. Bueno, si todo esto lo convertimos en una conciencia, me permite ser optimista, pero insisto, vamos a tener que dar la pelea. Y en este redefinir, ¿no? El rol del Estado Nacional, un Estado más fuerte, regulador, puesto al servicio de la mayoría y no del sistema financiero, de la especulación financiera, ¿cómo ves vos reimaginar un nuevo contexto de organismos multilaterales? ¿No? Como ocurrió en la posguerra, ¿no? Que los propios organismos, que después su finalidad fue modificada a favor, por momentos también, de un fuerte esquema especulador, ¿no? De un neocolonialismo también en el siglo XXI. ¿Puede haber un repensar de organismos internacionales, multilaterales, para construir realidad de mayor justicia social a nivel global? Es una de las necesidades que tenemos urgentes. Fíjate que hoy hay una empresa, Gilhead, que ha anunciado que quizá ya haya encontrado la vacuna y lo que hace es subir en la bolsa. ¿Para qué? Para que después esa vacuna nos cueste un dinero que no podemos pagar cuando una parte de esa vacuna se ha conseguido gracias a no menos de dos tercios de investigación pública. Creo que ya te digo, el riesgo de que no salgamos con bien de la crisis está ahí, ¿no? Porque los poderosos tienen mucho poder. Basta ver cómo se están comportando los medios de comunicación, cómo están atacando, ¿no? De una manera furibunda tanto allí como aquí, porque están preparándose, ya digo, para poder seguir justificando sus beneficios. De la crisis, Nico, hay algunos países que van a salir reivindicando soluciones nacionales y van a decir que la Organización Mundial de la Salud ha tenido errores, que es verdad, o van a decir, fíjate, China, cómo la ha solventado, que una parte es verdad, y van a justificar ese tipo de explicaciones para reafirmarse en lo nacional y sería un profundo error porque es muy difícil que podamos encontrar salidas nacionales. Pero al mismo tiempo, la búsqueda de soluciones regionales, multilaterales, como tú planteas, bueno, necesitan que los estados las negocien. Por eso, en Argentina es muy importante que la ciudadanía, que desde diferentes lugares, con muchos diferentes grupos, aupó al gobierno de Alberto y de Cristina, tenga con absoluta claridad que solamente un gobierno fuerte, un gobierno consolidado, un gobierno sostenido por las mayorías, puede negociar en las instancias multilaterales medidas que beneficien a la Argentina. Pero al mismo tiempo, que era lo que quería trasladarte, que es una cosa sutil pero muy relevante, la construcción multilateral que hicimos después del año 45 se hizo porque de la Segunda Guerra Mundial salimos con una sociedad civil fortísima, con partidos políticos de izquierda muy fuertes, con sindicatos muy fuertes, con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, católicas o cristianas muy fuertes. Y es esa presión de la sociedad civil la que permitió que los estados negociasen en favor de las mayorías. No pensemos, Nico, que el gobierno de Colombia o el gobierno de otros países o el gobierno de Donald Trump simplemente va a ir a las instancias multilaterales a construir más democracia porque no lo va a hacer. Solamente si la sociedad norteamericana, por ejemplo, presiona a Donald Trump en esa dirección lo lograrán. Por eso yo te sigo insistiendo en que mi optimismo es trágico o mi pesimismo es esperanzado porque nos lleva mucha ventaja y tiene mucha posibilidad de ganarnos este pulso. Fíjate que ahora mismo nosotros estamos hablando por esta, por esta, por Instagram y es una maravilla porque nos escuchan allí y nos escuchan aquí pero es que estos sectores privilegiados llevan haciendo teleconferencias muchos años y llevan encontrándose además hacen teleconferencias juntándose en Davos ¿no? O porque tienen la posibilidad y el dinero de agarrar un avión y juntarse tres días y buscar soluciones ¿no? yo le diría a la gente que nos está escuchando de América Latina y de Europa que necesitamos estados fuertes para que negocien los intereses de las mayorías pero esos estados fuertes tienen que estar respaldados por una sociedad civil muy muy fuerte y por tanto no pensemos que podemos simplemente mandatar a los estados a que solventen nuestros problemas los estados van a poder solventar los problemas si hay mucha gente detrás presionando en esa dirección No, porque creo que también los aprendizajes que vivió América Latina con los gobiernos que vos siempre decís de cambio ¿no? con el nacimiento del nuevo siglo encontraron también los limitantes ¿no? en fortalecer ¿no? toda la ayuda externa a los gobiernos ¿no? la movilización social hoy justo tuvimos una videoconferencia con David Edwards el secretario general de la Internacional de la Educación ¿no? que él es norteamericano y con toda la mesa ejecutiva de la Internacional de Educación para América Latina discutiendo ¿no? cómo esta pandemia nos permite fortalecer la educación pública ¿no? la presencia del estado y no los procesos mercantilizantes de la educación ¿no? que también vemos que en momentos de crisis avanzan ¿no? este ejemplo que vos das de lo que ocurrió en Catrina con todo el esquema de las escuelas charter ¿no? la privatización de la educación que muchas veces tiene una mirada positiva en los medios de comunicación e implica retraer al estado y condenar a la exclusión ¿no? o asociar a las personas la cantidad de dinero que tienen para garantizar sus derechos ¿no? entonces ahí quizás el aprendizaje más importante que tenemos que tomar es cómo los gobiernos progresistas cada uno con sus matices logran instancias de mayor articulación y también de acompañamiento de sindicatos movimientos sociales ¿no? y partidos políticos que quizás no integran el gobierno pero que tienen una mirada mucho más de acompañamiento que de cuestionamiento de las políticas ¿no? sabes Nico que vengo manteniendo que nuestro gran error como 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 política de cambio han sido los partidos movimiento ¿no? creo que que nos metemos en las tareas de gobierno y y nos 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 succionan todo el tiempo ¿no? y al final ya nos olvidamos del partido y ya no te digo nada de las relaciones del partido con la con la sociedad civil ¿no? yo creo que que tenemos que encontrar tiempo ¿no? para poder igual que hay que buscar tiempo para hacer un poco de deporte y hay que buscar tiempo para leer un poco de literatura hay que buscar tiempo pese a que no lo haya para seguir alimentando esa parte movimentista de los partidos porque es que si no la propia lógica de los estados te termina absorbiendo ¿no? y no te deja tiempo para nada y dices pero si ya es por la noche no me da tiempo a nada ¿no? entonces hay que hacer el esfuerzo de alimentar esa sociedad civil que es la que va llegando el momento a estar en la calle presionando o en los medios de comunicación o en las redes sociales presionando para que se tomen determinadas medidas y no otras fíjate que que la derecha Nico está haciendo un sobresfuerzo ahora para intentar construir su relato están haciendo un esfuerzo de dinero en las redes sociales brutal contratando a mucha gente para que se meta en nuestros debates y opine insulte por aquí insulte para allá están comprando periodistas están abriendo nuevos portales digitales están haciendo una presión fortísima porque saben que sus argumentos ahora mismo están debilitados los argumentos de lo privado los argumentos del egoísmo ahora mismo están debilitados y ellos lo saben ¿no? entonces lo que tienen es que intentar descalificar nuestros argumentos van a intentar decir que todos los políticos son iguales que es lo que a ellos de alguna manera les permite sobrevivir diciendo que da igual cualquier político porque todos son son iguales y sobre todo creo que van a intentar ya digo adelantar las ideas que después van a querer poner en marcha ¿no? y por eso creo que es esencial Nico que esto que estamos haciendo ahora mismo me da mucha rabia pensaba que era mañana no me da tiempo anunciarlo en las redes y demás ¿no? pero igual tenemos que hacer otro y anunciarlo y anunciarlo más y profundizar en el en el debate ¿no? pero creo que estas cosas van generando conciencia hemos llegado hasta aquí Nico y esto aunque puede parecer muy abstracto te diría que es lo más importante de lo que nos estamos jugando ¿no? ¿cuál es el lado correcto en el que tenemos que pelear? hace unos días entrevistaba a un codirector del yacimiento de Atapuerca esa gente que está pensando no como nosotros en 50 años o en 2 meses sino que piensa en un millón de años ¿no? y él ha hecho el estudio de qué es lo que nos ha traído hasta aquí este Homo Sapiens cómo hemos llegado hasta aquí ¿no? y él planteaba que la cooperación ha sido lo que nos ha permitido a esto a esto que somos nosotros que es polvo de estrellas con conciencia hemos llegado hasta aquí cooperando hay una frase muy bonita que dice que cuando ayudamos a los demás luego no nos tienen que tratar del síndrome de estrés postraumático ¿no? porque cuando ayudamos a los demás estamos a gusto bueno pues esa conciencia que llevamos 40 años golpeándola con el modelo egoísta neoliberal de fomentar el individualismo de a ver si te salvas en privado esto nos dice este investigador de Atapuerca Eudal Carbonell él nos dice eso nos puede llevar a la desaparición como especie porque es contrario a lo que nos ha traído hasta aquí la primera noticia que tenemos de solidaridad es cuando desarrollamos herramientas y esas herramientas nos permiten sacarle más alimento a un animal y por tanto lo empezamos a compartir ¿no? bueno eso que está dentro de nosotros eso que ha estado golpeando el modelo neoliberal invitándonos a decir no el pez grande tiene derecho a comerse al chico los que no son eficientes tienen que quedarse fuera las crisis limpian a las empresas y las débiles desaparecen ahora los viejos tienen que morirse como ha planteado algún loco ¿no? en Estados Unidos bueno que se mueran los viejos porque los viejos como ya no producen económicamente que se mueran ¿no? esa locura nos puede llevar a la desaparición y por tanto Nico es muy importante que nosotros como 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 gente que reflexiona políticamente digamos cuidado que aquí hay un punto sobre el cual no negociamos y es la dignidad del ser humano y el ser humano en su dignidad coopera ¿no? porque eso es la fuerza que nos puede dar para cuando vengan los sinvergüenzas a decir que hay que privatizar otra vez la sanidad que hay que no pagar impuestos que hay que venderlo público que la gente tenga un sentido común contrario al neoliberal y que diga no, no, no tú no juegas con mi vida ni juegas con la vida de mis mayores ni juegas con la vida de mis hijos ¿no? y por eso yo creo que ese es el desafío ¿no? ese es el desafío ¿no? generar un paradigma tan convocante como este individualismo competitivo ¿no? que hoy tiene la humanidad y que después la memoria social no sea de corto plazo ¿no? que estos duros aprendizajes ¿no? los sostengamos en el tiempo para no olvidar lo que sufrimos no solo históricamente sino también como como esta pandemia profundiza las realidades de desigualdad más allá que golpea a todos siempre las crisis golpean más a los a los sectores más vulnerables Juan Carlos ahí tenemos varios comentarios que nos llegan ¿no? que quiero leer algunos por ejemplo de Flavia Femmer que dice ¿cómo se compatibilizan los poderes reales con los gobiernos? ¿no? o Ramón Sieri que dice tenemos que dar nacimiento al estado de bienestar en el siglo XXI que es una buena reflexión o CENI 54 que dice que no podemos tener una sociedad civil fuerte con tanta desigualdad o Martínez Cristian que dice educar y construir capital social es fundamental ¿no? creo que son todos reflexiones o preguntas que van en la línea con lo que estamos conversando claro fíjate todavía todo lo que nos queda ¿no? que para hablar de las redes sociales para hablar para hablar de lo que nos está salvando ahora mismo que es la gente que nos cuida porque ahora mismo nos salvan los cuidados las doctoras los doctores las enfermeras las limpiadoras las que reponen es decir las que nos cuidan en casa es decir esa gente que nos cuida es la que construye esa red social y la llamamos capital social le ponemos el nombre del capital porque nos han robado hasta el diccionario nos han robado hasta el lenguaje y lo que antes ha sido simple encuentro social le tenemos que poner ese valor casi casi monetarizable de que es un capital pero toda la razón de que los sitios que sobreviven mejor son los sitios que tienen más densidad social que tienen más redes sociales y por eso también en Argentina ahora mismo tenéis una ventaja porque porque toda esa capilaridad social que ha aguantado desde la crisis de 2001 también ahora mismo es un valor es un valor para dar respuesta allá donde el Estado no pueda llegar y fíjate que también en la reconstrucción obligatoria porque hace dos meses estábamos muy preocupados por el cambio climático y ahora parece que nos hemos olvidado el cambio climático está ahí amenazando amenazando la vida y en ese regreso a respetar los ciclos de la naturaleza todo lo que esté más cerca de lo local va a ser muy importante una tarea que tenemos en España o en Argentina es volver a respetar lo local por ejemplo en España si queremos garantizar la alimentación y queremos tener soberanía alimentaria necesitamos volver a escuchar a esa España vaciada a esa España rural que ha ido vaciando los pueblos para venirse a las grandes ciudades y que al final nos deja desabastecidos de alimentos igual que en Argentina y de repente en esa inserción global solamente se planta soja al final no hay alimentos para la gente bueno fíjate que una de las tareas que tenemos de ese estado fuerte del que salgamos de la crisis tenemos que salir fuertes en el ámbito municipal no solamente salir fuertes en el ámbito del estado nacional sino que en el ámbito municipal hay que hacer un esfuerzo cómo funcionan las escuelas cómo vamos a garantizar una vez que superemos la brecha digital y realmente podamos empezar a reforzar la educación a través de lo digital cómo lo vamos a lograr si en los municipios no tenemos fuerza de lo público para poderlo poner en marcha de la misma manera en el siglo XXI está claro que las desigualdades van a ser nuestro próximo dragón contra el que combatir yo creo que las desigualdades no las soportamos además que las desigualdades son cuánta inteligencia no está desaprovechada en nuestros países porque hay gente que no puede acudir a la escuela gente que no tiene alimentación suficiente cuánta gente no puede brindar a la sociedad su conocimiento su inteligencia su capacidad por culpa de estas malditas desigualdades no que hace un 1% teniendo tanta plata como medio país para qué quieren tanta plata qué tipo de mensaje están lanzando que son mejores es una locura porque al final ese capital que está tan tan separado de lo que tú puedes ganar con tu esfuerzo te convierte en un monstruo y eso es lo que también explica que hay gente que tiene tanta tanta plata que mete la plata por ejemplo en España en las residencias cribadas y se mueren los ancianos porque al final la plata llama a la plata y esto se convierte en una auténtica barbaridad hay una cosa de las preguntas que ha planteado alguien y es verdad estamos peleando contra un estado profundo un deep state un deep state que es un estado donde están centros de inteligencia están medios de comunicación hay funcionarios que siempre han estado en el estado y que están ahí escondidos maquinando hay altos funcionarios que están también muchas veces conspirando para que regresen los suyos es verdad que no lo tenemos fácil añadamos que estamos luchando en el ámbito internacional con un loco como Donald Trump sin embargo Nico esta crisis es tan es tan dura esta mañana que he salido a comprar es muy golpeante ver a la gente con mascarillas no nos vemos las caras es como dices esto lo he visto en las películas pero es que es mi realidad es que ya es nuestra realidad entonces y aquí yo creo que nacemos con una reflexión que debilita profundamente los argumentos de los egoístas y por tanto tengo la sensación de que si es verdad que vamos a ser más conscientes de que los cuidados nos han permitido sobrevivir que dentro de los cuidados las mujeres son el elemento central de esos cuidados que vamos a salir de esta crisis con las mujeres ocupando un papel social más relevante y por tanto si las mujeres van a ocupar un papel social más relevante terminarán ocupando un lugar político más relevante que ese lugar político más relevante de las mujeres va a tener a su vez mucho que ver con esta lucha contra el egoísmo esta lucha a favor de la igualdad te digo todos esos elementos son los elementos que a mí me hacen ser optimista haría una petición a toda la gente que nos está escuchando y es que hagamos un buen diagnóstico me da rabia a veces escuchar a algunos autores como Gille como Cicec que hacen diagnósticos que lo que buscan es que la realidad se parezca a lo que ellos piensan y eso no es honesto intelectualmente tenemos que hacer análisis que realmente nos ayuden a entender cómo está el mundo que buscan los sectores privilegiados cómo podemos convencer a las mayorías cuáles son las capacidades del Estado qué va a pasar con la vacuna COVID-19 si va a ser pública o privada cómo presionamos al Fondo Monetario para que libre derechos especiales de giro cómo repensamos como tú planteabas una instancia internacional sobre la base de que no se libra ningún país no se libra la Argentina si está contaminada Uruguay o si está contaminado Brasil o si está contaminado Chile y por tanto creo que la pandemia nos obliga a pensarnos en términos generales y yo creo que que se nos haya caído de alguna manera la venda de los ojos por culpa de esta barbaridad creo que es una parte positiva porque si no seguíamos de alguna manera dando palos de ciego pensando que la vida era consumir más y más y más agotando el medio ambiente aumentando las desigualdades siguiendo a Estados Unidos en sus guerras tolerando barbaridades como que ahora mismo te guste o no te guste el régimen de Venezuela me da igual hay un bloqueo estamos tan locos que en mitad de esta crisis toleramos que Estados Unidos bloquee a un país que no tiene ni para comprar medicinas bueno yo lo que espero es que todas estas reflexiones todos estos diagnósticos toda esta obligación que tenemos de pensar bien las cosas nos se congratule se congracie con con lo que nos ha traído hasta aquí ¿no? y que y que ese saber que es una frase que yo estoy repitiendo mucho Nico ese saber que estamos en el lado correcto de la historia estamos en el lado correcto Macri no estaba en el lado correcto de la historia porque Macri ha generado mucho dolor ha generado mucha pobreza le ha le ha jodido la vida a mucha gente igual que aquí a la derecha en mi país le ha jodido la vida a mucha gente nosotros estamos en el lado correcto porque queremos que todo el mundo disfrute de las ventajas de la vida social que es lo que nos ha permitido a los seres humanos ser seres humanos no ser hienas ¿no? y esa es la parte ya digo positiva que yo encuentro y Juan Carlos una última reflexión ¿cómo cómo ves el gobierno de esta alianza entre el PSOE y Podemos frente a estos enormes desafíos que me imagino implicaron cambiar la agenda ¿no? la agenda del gobierno claro porque Podemos llegaba con una agenda diferente ¿no? pero no tan diferente porque prácticamente todas las medidas que se están planteando ahora estaban ya pensadas y esto pido a la gente que nos está escuchando que le preste mucha atención todo el programa político que llevaba Unidas Podemos igual que el programa político sustancial que llevaba Alberto Fernández es lo que se está aplicando ahora con motivo de la crisis es decir la crisis lo que ha hecho ha sido acelerar determinadas cuestiones nosotros llevábamos una renta universal para todo el mundo en el programa nosotros llevábamos la necesidad de repensar Europa nosotros llevábamos la necesidad de atender a la sanidad pública nosotros llevábamos la idea de hacer de los cuidados un pilar de los estados del bienestar junto a las pensiones al empleo a la sanidad y a la educación ¿no? o sea todo eso lo llevábamos ¿qué ocurre? es verdad que la crisis como decía está exacerbando las posiciones cuidado Nico que de la crisis hay gente que va a salir más endurecida en sus posiciones neoliberales hay gente que se va a cerrar hará como en 2008 que recuerdas que Sarkozy y Ángela Merkel y Obama dijeron hay que humanizar el capitalismo era mentira le dieron una vuelta de tuerca más al modelo neoliberal pero en el discurso dijeron lo contrario va a pasar ahora lo mismo hay gente que va a intentar seguir haciendo las mismas cosas igual lo dice de otra manera ¿no? porque decir ahora que hay que ser egoístas no funciona pero por ejemplo hay países que se van a cerrar en cuestiones nacionales excluyentes y eso es un peligro el gran peligro que tenemos en Europa son algunos países que digan no me interesa la Unión Europea no me interesa el mundo me interesa solamente mi país ¿no? la extrema derecha en Italia la extrema derecha en Alemania la extrema derecha en Francia o la extrema derecha aquí en España ¿no? ¿qué ocurre? que dentro del Partido Socialista hay dos almas había un alma que era un alma que estaba por las políticas de austeridad de hecho no había grandes diferencias entre el Partido Socialista y el Partido Popular esas dos almas esas dos almas ahora del Partido Socialista la más social y la más liberal están en en pugna interna ¿no? pero ¿qué ocurre? que se ha metido al gobierno una pata que es claramente superadora del modelo de la austeridad y además con un político con la fuerza que tiene Pablo Iglesias ¿no? y eso implica que estamos logrando atraer al Partido Socialista hacia las posiciones que son sensatas por ejemplo ayer todos los medios de comunicación y hoy están diciendo que ha habido una gran pelea entre el PSOE y Unidas Podemos ¿no? porque ha habido un debate acerca de esta renta mínima universal porque nosotros la queremos establecer ya mañana porque hoy hay gente con problemas para comer ¿no? entonces no queremos retrasarla ni un mes ¿no? pero bueno hay gente dentro del gobierno del PSOE que planteaba hacerlo más lento y ha habido un debate y hasta el Pedro Sánchez ha dicho junto con Pablo Iglesias no, no esto en mayo ya va claro los medios dicen gran debate y yo pensaba pero si esto es un salto histórico si para conseguir el voto tuvimos que hacer barricadas y revoluciones si para conseguir la jornada de ocho horas hubo que hacer la revolución rusa si para conseguir derechos sociales hubo que hacer la revolución francesa estos saltos ellos los quieren presentar como una gran catástrofe no el gobierno discute como todos los gobiernos igual que el gobierno de Alberto seguramente tiene discusiones internas pero esas discusiones que son muy necesarias no implica que estos gobiernos sean débiles los medios de comunicación siempre van a intentar presentarlos como elementos que debilitan cuando son elementos que refuerzan yo estoy muy contento Nico porque creo que ese debate también ayuda a ayuda a ser muy realista ¿no? porque la izquierda muchas veces no es realista el gran problema que ha tenido la izquierda es que a veces como no gobernaba estaba ahí en el aire planteando cosas irreales ahora estamos todos obligados a hacer cosas concretas a ver es lo que Pepe Mujica es lo que Pepe Mujica siempre dice ¿no? que la izquierda termina siendo infantil muchas veces ¿no? para no asumir los desafíos de los cambios verdaderos y de la progresividad de los cambios que necesita nuestra sociedad ¿no? y creo que todos vemos con mucho con mucho optimismo ¿no? la posibilidad que finalmente se dio de una coalición de gobierno ¿no? con el PSOE con Pedro Sánchez y con ahora Podemos con Pablo a la cabeza creo que también es una oportunidad para pensar una línea de trabajo ¿no? de Buenos Aires Madrid México digo en un continente latinoamericano donde nuestra democracia ha dejado de valer ¿no? porque uno ve lo que ha pasado en Brasil o lo que ha pasado en Bolivia y es una situación de mucho dramatismo Así es es que no es igual que que Macri desmantelase el Estado Social en Argentina y tuviera el apoyo del gobierno de España ¿no? eso era un auténtico disparate o que Bolsonaro ¿no? hiciese barbaridades y el gobierno de Rajoy dijera que está muy bien ¿no? igual que ahora mismo la extrema derecha en España está halagando y alabando las políticas de Donald Trump ¿no? yo creo que es muy importante porque además nosotros Nico tenemos sensibilidad latinoamericana porque lo hemos conocido ¿no? igual que los economistas chilenos que se fueron a estudiar a Chicago volvieron con Chicago en la cabeza ¿no? nosotros que hemos estado mucho con vosotros aprendiendo con vosotros entendemos que América Latina y Europa es un viaje de ida y vuelta donde también tendremos que ir incorporando poco a poco África ¿no? es verdad que en Argentina África tiene menos presencia pero en otros lugares del continente África también tiene que formar parte de ese viaje de ida y vuelta yo creo que el gobierno ahora mismo de Pedro Sánchez es el gobierno con una mirada más latinoamericana que ha tenido España desde que recuperamos la democracia porque conocemos los países porque vuestro dolor no nos es ajeno ¿no? porque conocemos yo hablo contigo y estoy hablando con un ministro del gobierno de Argentina ¿no? pero yo no me olvido que prácticamente no ha habido ninguna vez que yo no haya ido a Buenos Aires que no haya pasado por las villas y haya estado con mis amigos de la garganta poderosa o haya estado con la gente de los barrios en pie es decir que tenemos la realidad no la realidad que siempre ha tenido Europa que siempre por arriba han mirado a estos países sino que la realidad es la realidad de quienes hemos estado peleando políticamente juntos ¿no? he estado contigo muchas veces discutiendo en la universidad debatiendo haciendo libros haciendo programas de televisión pensando cómo tiene que ser un futuro mejor ¿no? ahora tú tienes la responsabilidad de estar en el gobierno pero regresarás otra vez a la lucha de a pie ¿no? entonces para mí es un regalo poder conocer vuestra lucha de a pie aunque ahora tengáis una tarea circunstancial de ser ministros pero yo sé que venís de la realidad de vuestros países y es la que me habéis enseñado y es la que me habéis permitido conocer junto con vosotras y vosotros y es lo que también me permite hablar contigo porque si no para mí sería una arrogancia otro europeo hablando con Argentina lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer no yo soy consciente de que vuestro dolor es el mío igual que yo sé que el dolor de mi pueblo también es el vuestro no por supuesto Juan Carlos la verdad que a todos nos conmueve lo que está transitando hoy hoy España ¿no? un país tan cercano y tan querido para todos los argentinos y los latinoamericanos ¿no? y parte de esta conversación a la distancia que si no sería por la pandemia seguramente vos estarías en Buenos Aires o nosotros yo hubiésemos estado en Madrid conversando creo que nos debe todos nos sentimos interpelados para pensar desde las fuerzas progresistas lo que debe ser el mundo después de la pandemia ¿no? y estos ciclos que queremos empezar a discutir a debatir ¿no? quería empezarlo con vos ¿no? porque creo que sos uno de los principales intelectuales que piensa el día después ¿no? y que lo venís pensando hace tiempo ¿no? como la rebeldía desde el mundo desde el mundo intelectual desde el mundo académico volcado también a la política ¿no? porque no es una teorización no abstracta sino que es pensar una teoría que se pueda traducir ¿no? en la política de la transformación verdadera y real y lo que han logrado ustedes en España hoy siendo parte del gobierno creo que también es muy importante para todo el continente latinoamericano así que Juan Carlos agradecerte es es esperanzador tú y yo que somos profesores ¿no? es esperanzador pensar que que nuestra tarea como docentes ¿no? se traduce después en la capacidad de montar gobiernos ¿no? es decir que también le diría a todos los profesores a todos los alumnos ¿no? que a veces tengan la sensación de que esto no sirve para nada si sirve fijaos que un grupo de profesores en la facultad de políticas fue capaz ¿no? de poner en marcha un partido que hoy está en el gobierno ¿no? y a estudiar a estudiar mucho ¿no? decía Gramsci que nos enseña tanto como oferta decía aquello de instruíos o sea leed mucho porque necesitamos toda vuestra inteligencia organizaos porque necesitamos toda vuestra fuerza y llenaos de alegría ¿no? porque necesitamos todo vuestro entusiasmo así que la misma alegría que experimentáis con nosotros por tener un gobierno que va a poder enfrentar atendiendo a las necesidades de la mayoría este terrible golpe que estamos sufriendo en nuestros países a mí también me da mucha alegría saber que en el gobierno de Argentina estáis vosotros bueno muchas gracias Juan Carlos con la certeza que el futuro va a ser lo que podamos construir juntos desde la mirada progresista de los estados presentes y la integración de nuestro pueblo así que nos volveremos a ver y bueno hablamos nuevamente en estos días seguro un abrazo para presentar el libro así que como no puedo ir a Quilmes a presentar el libro de Yeso que es de la izquierda por favor acordaos de mí invitando otra vez a charlar con vosotros por supuesto un abrazo gracias un abrazo a todos los compañeros cuídate Juan abrazos fuertes